¿Qué es lo que te gusta de la película? Por favor, ¿me vas a grabar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira, no! ¿Qué es lo que te gusta de este equipo? ¡Venga, que me dé a grabar con la forrada, eh! Bueno, pues, soy Sandra Collantes. Interpreto a Lola. Hola, soy María Goto y mi personaje es Sofía. Bueno, yo soy Sabrina Prada y en la peli soy Ra. Yo soy Marina San José y mi personaje es Blanca. Soy Famía de los Santos y mi personaje es Lino. Lola, bueno, Lola tiene tela marinera. Lola conoció a Inés y a Verónica hace muchos años y tienen como una especie de aventura extraña, ella supuestamente es telosexual, pero tiene auténtica debilidad por Inés. O sea, se vuelve loca. Luego han pasado varios años y de repente, pues, como que aparece la figura de Inés y, bueno, vuelve a encontrarse otra vez, yo creo que en el mismo punto de hace diez años. Ellas siguen siendo amigas, o sea, la verdad es que... creo que es un personaje que no sé si ha evolucionado mucho en estos diez años, está en momentos de su vida bastante complicado, pero, bueno, de repente llega sangre nueva, ¿no? y es un soplo de fresco para ella. Pues mi personaje es una editora de novelas eróticas, es una persona muy trabajadora, muy obsesiva de su trabajo, muy cuidadora de todo el mundo y es un poco como el... no la madre, pero sí en la que todos se apoyan para pedir favores. No es el rol de madre, pero sí es cuando alguien necesita un favor, acude a mí. Porque tengo ingresos y porque siempre suelo cumplir con las peticiones. Mi personaje, Lina, es un personaje transexual, a veces un ser humano muy agradable, muy charanchero, muy optimista, se lo toma todo estupendamente bien, las cosas que le suceden se las toma muy bien y no le tomo más. Mi personaje, Blanca, es una chica de familia bien, una piscina así encontrada y es la mujer de Javier y, bueno, acaba de llegar de nuevo aquí a esta familia, a esta gran familia. Y está embarazada. Bueno, yo soy una chica, ¿cómo decirlo? Pues socialmente pobre, porque eso en las relaciones como que no lo maneja mucho, Ray. Y durante la película le van a pasar cosas que van a hacer que, bueno, descubramos otro lado y otra actitud por su parte. Y, bueno, soy mi amiga de Marta y estoy bien apretada por Marta. Y no me voy a contar nada más que si no es una espolla. Gracias. Gracias. Hace mucho tiempo hablamos, Sonia y yo, por un proyecto parecido a este, y por un proyecto que iba a hacer la directora. Y en ese momento no coincidimos porque teníamos, yo tenía unos compromisos. y de esto hace como 11, 12 años. Y de ahí a aquí nos hemos ido conociendo muchísimo. Y cuando terminaron el guión teníamos muchas ganas de trabajar juntas. Y coincidió y comenzamos. En la primera versión ya teníamos clave si no íbamos a trabajar juntos. No lo pidieron, un tío. ¿Qué sabe? Y ya está. Yo hice un casting. Ah, mira. Yo también hice casting. Yo también hice casting. Yo también hice casting, pero... O sea, a ver si sí es. Pues, la verdad es que casi todo, porque como son secuencias tan corales y hemos empezado haciendo estas secuencias con los 14 personajes, pues eso siempre te da mucho juego a la hora de poder estar haciendo bromas entre unos y otros. Y... Y bueno, no sé. Por ejemplo, también ensayamos el otro día una secuencia un poco íntima. Y a mí me estaba en cuenta, me estaba en cuenta. Pero... No sé. Es que es todo divertido. Yo creo que somos... Nos conocemos hace muchos años. Todos jugamos el mismo código. Es una energía muy... Muy de amigos. Entonces es muy fácil entrar en un código de bromas. De broma. Pues... Yo creo que es lo que no ha sido divertido. Porque como somos tan diferentes y cada uno tiene una personalidad tan diferente, en cada escena hay algo que contar. Pero yo creo que los ensayos han sido muy, muy divertidos. Los ensayos y los cortes para que alguna gente se tire a la piscina. Lo más divertido es que todo está todo divertido, ¿no? Todo divertido. La gente. Todo divertido. Sí, hacer una comedia yo creo que también. Sí, ayuda. ¡Ayuda! No sé. No sé. Esperemos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es una peli muy divertida, muy presta, muy entretenida. Pero es la típica película que luego te la pasas por el hijo. Al final te abre la mente para nuevas emociones de vida en tiranilla. Sí. Con muchas cosas. Porque es una locura de película y porque es maravillosa. No sé. Pues porque hay que verla. Porque por primera vez se cuenta una historia de mujeres donde ya... La verdad es que etiquetar a estas alturas de mi vida a mí me parece absurdo. Pero creo que es una comedia divertida de chicas donde las chicas se enamoran, donde las chicas viven, donde las chicas sienten, se enamoran de chicas. Y no está delegado en su mundo plano. O sea, es su vida. Son protagonistas de esta historia. Y sobre todo creo que nunca se ha contado una historia de lesbiana en comedia y yo creo que no se van a arrepentir. Promete.